tú sabes que yo me quille con eso con la gente que apoyan a la salida cuando está en la serie final porque en una serie final con los gigantes yo no vi en santiago haciendo caravana y aquí le gusta hacer caravana cuando las águila gana y eso se tiene que acabar porque en santiago no hacen caravana cuando los gigantes ganan cuando los gigantes ganaron la otra vez con la estrella nadie hizo caravana cuando los gigantes pasan a los round robin a serie finales con los otros que pero sí con el y 6 si quieren venir a hacerle coro o acecha de los gigantes de año empiecen espérate que empiecen con el y 6 en una serie final que venga indica de que de santiago está apoyando no si si no vamos a apoyar no tienen que apoyar contra contra todo el equipo si estrella toro o con lo que sea así porque la gente de santiago no me apoyan los gigantes cuando él y 6 cuando la escuela encontró el y soy no sólo no se tenía que decir se dijo en santiago no hacen caravana entonces tienen que ver sobre lado de tarde y que saliendo con la que cuando las águila gana aquí que eso no está no sólo no sólo y me manda este corte a santiago y amable manda en este corte no sólo no sólo contra el maquilla el país entero apoya a cualquier equipo mentira eso mentira mentira eso mentira los gigantes estaban en la forma de los gigantes estaban en las finales con los toros y cuando van con la estrella yo no hubo ningún santiaguero subiendo post y poniendo bandera en el momento de que somos de santiago gigante nada de eso pero aquí aquí hay que hacer el caravana y salir con la alta eso se tiene que acabar eso se tiene que acabar y que diga ganar las águilas y salir con una lata diga caravana y eso cuando las águilas cuando ganaron en el 2008 me parece aquí se hizo una celebración yo estaba yo estaba aquí pero yo quisiera yo quisiera yo quisiera que aunque lo ganó los gigantes daño pero que es el final con un equipo del este para que tú veas como en santiago se dividan de pelota pero lo que te digo cuando es contra el liceo y hasta los yankees de nueva york lo apoya todo el mundo en este país no sin cuando es contra el liceo y óyeme no 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 en santiago nada más nada más se apoya pelotas afuera de ellos siempre en 100 contra el liceo si en contra el liceo si no a contra el liceo en santiago no se habla de pelotas después de porque se hagan a la salida en santiago no se hablan de pelotas no me vengo a mí con eso y ya lo que ya yo vivió todo eso yo vivió todo eso así que aquí que dejen de estar celebrando caravanas y la salga y la ganan que eso no está cuando cuando pasó la cuando pasó la carrera fantasma en el final del 2009 y en el desastre de final de serie final que ocurrió en el 2009 ahí salieron todos los aguiluchos defender los gigantes porque no salieron en el 2014 cuando los gigantes ganan con la estrella porque no celebran en santiago déjame buscar si celebran celebración en santiago de la corona de los gigantes registrados aquí en youtube para la historia si celebran caravana en santiago cuando los gigantes fueron campeones déjame ver vaya hablando presente en estos flores y las águil si los aguiluchos hubiesen celebrar esa victoria también se hubiesen quejado ya me ve no me digas que no porque así somos los dominicanos nos quejamos por todo pero mientras tanto mientras ella está en celebración de los gigantes del cibao en santiago de los caballeros mientras ella está ahí verdad su en su cuestión contra los lambones de otros equipos pues aquí te quiero presentar aquí como siempre es un gran honor presentar a papá tarima señores buenas tardes no 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 un color no no define de cual uno sea pasa que yo me voy a quedar callado señores con esto voy a hacerle la segunda familia y es la verdad yo no encuentro el sentido de yo ser de otro equipo habiendo uno en mi ciudad y también así yo nunca he visto caravana ni en la capital apoyando a los gigantes ni he visto en santiago mira los aguayos no quiere saber de los gigantes en los aguayas y no hacen caravana en los aguayos son aguiluchos la mayoría en los aguayos que eso es allá dos minutos dice no vi hay pocos los gigantes son todas las águilas entonces los lambones de aquí incluyendo a villalona que salen a ser caravana pero cuando yo comencé a ver pelota invernad aquí todo el mundo sabía amable y allá el men tú sabías que aquí había un momento en el que aquí la gente no iba al play porque había porque los gigantes no estaban en un momento que en ese momento ni ese era el nombre que tenía hoy en el apoyo hoy había más gente iba más gente al balonceto superior en el año 98 y 99 que lo hacían en la misma fecha en el 98 y 99 iba más gente al balonceto superior que al béisbol invernal y qué pasa con eso entonces en qué pasa con mucha gente que comenzó a ver el béisbol empezando por mí nos inclinamos por otro equipo y ahí estaba las águilas igual como mucha gente de aquí más correa escogida también es que es el liceísta dios tiene que bajar y buscarlo eso y hay gente pero mira cristo arte cristo arte que es un jugador de la nba el puesto plata si va a ello pura cepa y el liceísta y lo tuvieron acabando y se le deja pasar porque eso en su pueblo no hay para él no hay equipo de pelota ya él puede pero en san francisco hay equipo de pelota 25 años tiene la franquicia y usted me viene a mí que guste aquí lucho eso no se suena permitido en puerto plata en puerto plata si la prueba la liga le van a hacer un equipo pelota en estos tiempos no ve mucho no ve demasiado y no fácil lo que a mano de sus a cristóbal cuando lo que más necesitaban que eran mayormente fanáticos ya está que toda gran del no voy con eso no se va a celebrar de otro equipo aquí ya que no celebran allá no 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 hay pelota pero esa regla de tres yo voy a exhortar a los amigos mexicanos y venezolanos y colombianos que les gusta a los dominicanos que les gusta al equipo dominicano que no celebre en verdad que no celebre los triunfos dominicanos en casi como un día en la serie del caribe a otras cosas finalizamos a los finales que quieren para quitar patria tomó los finales de todo y si no me venga que aquí no merece que celebre oye lo que pasa oye lo que todo el amor aquí hay fanáticos de los gigantes que cuando están en las aislas de la serie final con el ise o con cualquier otro equipo se pasa no porque son de isibau sí pero pero de santiago no son los mismos no hacen eso en santiago cuando la atención si los gigantes perdieron ya yo no vamos a pelotas no hay pelotas ni yo tampoco yo no veo pelotas porque es más fácil porque se va a la sangre ya no veo pelotas que aquí lucho después de las aislas cuando cuesta los briches santiago cuánto cuesta los briches están a 100 pesos en santiago así aseguró claro 150 cuando va con el dice que no que no ven tratan a ver lo precio se sabe que hay varios blitz blitz del lado izquierdo es verdad que el fanático para tico porque el pelotero que jugaron con la sal y la sal y la tal y javier mendilo porque son franco macorizano usted no lo ve con gorra de la sangre se está metiendo el estadio aquí javier y ahora con quién ahora porque por el equipo de los gigantes pero trabajando su trabajo estamos hablando trabajo y fanatismo lo mismo